Y ahora sí, vamos con una secuencia esperada para muchos libros deportivos, y en este caso, en búsqueda de Muhammad Ali, el más grande boxeador de todos los tiempos, es narrado por Davis Miller. Cuenta la historia y las aventuras de este máximo exponente del boxeo y del ring. Para muchos, Pelé y Maradona se disputan la cúspide del fútbol, Michael Jordan en el básquetbol, pero sin lugar a dudas, un hombre que dejó huella y pasó a ser leyenda de los Estados Unidos, y no solo en ese país, sino en el mundo, fue Muhammad Ali o Cassius Clay. Él se negó su nombre porque decía que era el nombre de un esclavo y Muhammad Ali lo representaba totalmente. La gente lo recuerda como un hombre para muchos egocéntrico por su pensamiento muy positivista, porque era muy decidido, muy contundente sus palabras, pero sin lugar a dudas era un hombre que reflejaba lo que decía, y eso era admirable. En muchas entrevistas, él narraba la historia que pasaba a sus padres, y por eso él tuvo ese carácter desde pequeño. El libro narra también la historia y la repercusión que tuvo la política en ese entonces, una distinción racial entre comunidades, la discriminación que pasaban los negros en ese entonces, y Muhammad Ali se salió de eso. Era un hombre que le gustaban de ponerse de las adversidades, y eso lo denotó bastante en ese tiempo. Muhammad Ali no era un hombre que solo boxeaba por boxear, se salió del estilo clásico de los boxeadores de antaño. Muchos especialistas por eso lo consideraban y odiaban su técnica, porque no lo consideraban un boxeador nato. Muhammad Ali a los 20 años ya era un hombre hecho y derecho, y boxeaba a los grandes niveles. A los 18 ya participaba en la Olimpiada de Roma 1960. Era un hombre que decía, por ejemplo, palabras tan contundentes, porque yo sé lo que quiero ser, yo sé a dónde voy, yo sé la verdad, tú no me tienes que decir. Eran uno de esos enunciados más tajantes que denotaban la gran personalidad de Muhammad Ali. Después, a través de los años, fue decayendo. Ahora, en el libro David Miller cuenta también la enfermedad neurodegenerativa que tiene este gran boxeador. En esos años que ya llevaba, consiguió mucha plata, pero también mucho dinero y a la vez muchas envidias. Eso conllevó a que Muhammad Ali tenga muchos problemas con la policía, con la política, pero sin lugar a dudas, este hombre ha dejado huella. Y un hecho que cuenta David Miller en este gran libro, es cuando Muhammad Ali se inicia en el boxeo y se inspira en un policía que estaba a cargo de un gimnasio. Corrían 14 años de su adolescencia, se podría decir, cuando Muhammad sufre un robo. Y va llorando y pedir ayuda a este hombre que estaba a cargo de este gimnasio. Y él le dice que aprenda a boxear en esas clases que se daba en ese lugar. Entonces, a partir de ahí, él se dio cuenta de las capacidades boxísticas de este gran peleador. Y poco a poco Muhammad Ali fue renaciendo. Ya contamos que en el año 1960, Muhammad participó en las Olimpiadas, donde se adjudicó con la medalla de oro y se convirtió sin lugar a dudas en la mayor leyenda del boxeo. Para muchos en estos tiempos, Manny Pacquiao o Floyd Mayweather es un hombre que se simbolizan con el boxeo mundial. Pero Muhammad Ali, según los especialistas, no tenía comparación. Incluso Maradona, el gran astro argentino, lo citó, ¿no? Me duele más que un puñete de Muhammad Ali, dijo alguna vez. Sin lugar a dudas, este hombre no solamente vaticinó que era el más grande de todos los tiempos. Porque la despersonalidad de él no solamente era eso, sino que en cada golpe reflejaba lo que decía. Era un hombre tan decidido que luchó no solo contra los oponentes que tenía en el ring, en el cuadrilátero, sino también contra la discriminación racial en los Estados Unidos imperante en esas décadas. Luchó contra su pobreza, luchó contra los paradigmas que venían haciendo los socialmente políticos en ese entonces. Y estos detalles son las dos frases más impactantes de este gran boxeador. Cassius es el nombre de un esclavo. Así desnebó la posibilidad de llamarlo así, este gran boxeador. O también la frase, yo sé a dónde voy, yo sé dónde vivo, yo sé la verdad. Tú no tienes por qué imponerme nada. Son frases que denotaban su gran personalidad. Así que hay que aprender de estos personajes deportivos, leyendas auténticas del deporte, porque no solo nos enseñan a sobreponernos de las adversidades, sino que nos enseñan un mensaje que va más allá del todo. De saber valorar la vida y saber que el deporte es vivir cada día apasionadamente y lucharla palmo a palmo. ¡Gracias!